Todo lo que abarca el cine. Y hoy queremos tocar un tema, Sergio, que es muy importante y últimamente estamos repitiendo mucho. Y es, Valencia se ha convertido en un gran plato de cine. En un gran plato, la verdad es que... Buenas tardes, no había dicho. Creo que todas las condiciones climáticas, el impulso que está habiendo por parte de la Generalitat, también está habiendo por Valencia Turisme, la Film Commission, todo eso lo que hace es que empuja mucho el atractivo de las productoras grandes o importantes, y además las condiciones climáticas, las condiciones de facilidades de rodaje, y todo eso hace que vengan unas producciones importantes una detrás de otra. Porque hablamos mucho de cine valenciano, también de cine hecho en Valencia, porque aquí estamos hablando ya de grandes producciones, de producciones, como Citadel, una serie que llegará próximamente a las pantallas, sabemos que se terminó de rodar hace apenas unos días, empezará todo el proceso de producción, montaje y demás, y que ha dejado una gran cantidad de dinero en la ciudad. Sí, se estima, según comentó Pepa Jordá, de la Valencia Film Commission, que había dejado 12 millones de euros en cuanto a puestos directos e indirectos. Sí, es una superproducción que ha estado por la ciudad de las ciencias, ha estado por Tous, por toda Valencia, Casco Antiguo, incluso hicieron una crema en la Plaza de los Furs, de una falla, y bueno, es una historia potente de los hermanos rusos, que son los que hicieron los Vengadores, es una película importante, y bueno, es una historia, además, es una serie que interactúa, es un nuevo formato de multiserie que combina una acción de espionaje que hay con Estados Unidos, Italia, España, México, con diferentes países. Vemos que dentro de los grandes escenarios de Valencia atrayendo al cine, se encuentra la ciudad de las artes y las ciencias, es un poco uno de esos polos de atracción, sobre todo para el cine más internacional. Claro, es un punto que ya se exploró, ¿te acuerdas con la de George Clooney y con Tomorrowland? La estamos viendo en imágenes ahora. Correcto, era una película que ya Disney explotó, es que es ciencia ficción pura, ¿no? Imagínate ver ese escenario hace muchísimos años, pues no, no es imaginable, entonces yo creo que también está muy bien para rodar, porque como tiene tantos espacios abiertos, facilita que hayan camiones, cámaras, grúas, técnicos, y todo eso ayuda mucho, y además el escenario tan maravilloso que es. Eso ayuda mucho, y también, pues en estar presente en distintas ferias, porque nos lo decías tú esta semana, Valencia, a nivel comunidad autónoma, está presente en ferias de cine, donde publicitar también su capacidad de rodaje, precisamente lo estará en una nueva feria. Correcto, está ahora en el Conecta de Toledo, que es uno que ha cogido mucha fuerza, que es estos días, precisamente, y ahí, pues se va a vender, sobre todo, la posibilidad de que grandes productores, sobre todo extranjeros, vengan aquí a rodar, porque, bueno, hemos visto que se ha rodado Paraíso, La Ruta, pronto se va a estrenar también una peli que es Holy Blood, en fin, una serie Citadel, la que hemos nombrado, y todo eso ayuda a que vengan aquí, pues a hacer su película, y además dar puestos de trabajo, directos e indirectos, como antes he comentado. Y ya antes de entrar en las películas de hoy, la parte más emocional de esos rodajes aquí, ¿qué siente uno cuando llega al cine y ve su ciudad, bueno, pues transformada, en esos escenarios de película? ¿Cómo lo vive Sergio Castellote? A mí me emociona, yo recuerdo que fui con muchas ganas a ver Tomorrowland, además la vi en el preestreno, que hubo un preestreno para gente que había participado en la película, yo me colé, bueno, participé, y la verdad es que, bueno, luego la peli pues te puede gustar más o menos, que me entretuvo, pero te da emoción ver estas localizaciones, claro que sí, te sientes como que están rodando en mi ciudad, en mi casa. En casa. Y además la está viendo todo el mundo, y Citadel también la verá todo el mundo, por eso me orgullece mucho. Estaremos atentos de esa próxima Citadel que llegará dentro de unos meses. Sergio, ¿cuántos meses puede tardar una producción de este calibre entre que se termina de rodar y la vemos en casa? Una pregunta difícil. Mucho tiempo, porque, vamos a ver, una película normal de 90 minutos, de estas que vemos en el cine, que no tenga muchos efectos, normal, puede tardar tres meses de postproducción, multiplica igual, lo que pasa que allí también trabajan a saco y con más medios técnicos, por un año de postproducción, ¿eh? Un año. Pues estaremos atentos a cuando llegue Citadel.